Pobre corazón, que inocentemente a ti se entregó y se enamoró Yo nunca me detuve, mil razones tuve Ya estoy esperando que me bajes de las nubes ¿Qué más quisiera yo? Que entregarme el cuerpo y alma a tu vida Pero tú no quieres, no Te da miedo revivir esa herida ¿Por qué te cuesta así, mija? Que quiero todo contigo y tú ni me determinas De mí no quieres escapar, tampoco quieres intentar Un amor pa' toda la vida Pobre corazón, que inocentemente a ti se entregó Y se enamoró Yo nunca me detuve, mil razones tuve Estoy esperando que me bajes de las nubes Pobre corazón, que inocentemente a ti se entregó Y se enamoró Yo nunca me detuve, mil razones tuve Estoy esperando que me bajes de las nubes Solo quiero decirte que Nunca nadie pensaría, mucho menos imaginaría Que de ti yo me enamoraría Ya mírame a la cara, no te rías De ese pobre corazón, que ha perdido la razón Pero no te da emoción, por eso que ayer pasó Pobre corazón, que inocentemente a ti se entregó Y se enamoró Yo nunca me detuve, mil razones tuve Ya estoy esperando que me bajes de las nubes Junior Récord y Yandere Productor Adel Tremendo El Presidente El Scrooge El Carpetero Oh my God, oh my God Solo dueño del cambio Empeza y de Llegale A mi corazón yo le metí el cien Nunca me detuve como un tren Siempre quise ser más que tu friend Y a tu piel yo me enchufé Pero tú no quisiste Tú te fuiste y de mí te reíste Tú creíste que todo era un chiste Este señor que me hiciste, no viste, no viste A mi corazón yo le metí el cien Nunca me detuve como un tren Siempre quise ser más que tu friend Y a tu piel yo me enchufé Pero tú no quisiste Tú te fuiste y de mí te reíste Y creíste que todo era un chiste El daño que me hiciste, no viste, no viste Oh my God A mi corazón yo le metí el cien Nunca me detuve como un tren Siempre quise ser más que tu friend Y a tu piel yo me enchufé Pero tú no quisiste Tú te fuiste y de mí te reíste Tú creíste que todo era un chiste El daño que me hiciste, no viste, no viste A mi corazón yo le metí el cien Nunca me detuve como un tren Siempre quise ser más que tu friend Y a tu piel yo me enchufé Pero tú no quisiste Tú te fuiste y de mí te reíste Y creíste que todo era un chiste El daño que me hiciste, no viste, no viste No, 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 no